¡Ah! 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 ¡Ay, última sed! ¡Ah! ¡Qué rica esa comida! Bueno, ¿qué se cuentan, chicas? Hace mucho que no se nadamos juntas. ¿Cómo va el trabajo? ¿Sí? ¿Los novios? Los novios, bien. Uno anda por... trabajando, el otro... en la casa, el otro... ¿Trabajando por dónde? ¿Para el sur? ¿Para el sur? ¿Para hacer bien el amor? Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Estuvo muy lindo esta semana igual. Hermosa. La familia, ¿no? Estuvo hermosa. No, puede ser que estuvo acá con las nenas. Estuvo mi vida entera. Vos con Lucas. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Bueno, perdíamos que el otro en la última cena, ¿no? Eh, pase lo que pase mañana. Obviamente que en el momento nos vamos a poner mal, pero hay que quedarnos con... con todo, todo lo lindo que vivimos esta semana, que fue súper única para... para los tres, para los cuatro. Y, no, sentirnos que ya somos ganadores. Pensábamos que la final era a cuatro y llegábamos a los cuatro. Tipo, quedarnos con eso. Con todo lo que vivimos, ¿no? Con esta semana nomás. Obvio. Con todo. Con todo, obvio. Cuando salgamos, independientemente de cuando sea, nos vamos a dar cuenta de dónde estábamos, la cantidad de cosas que pasamos. No, gracias a todos. No, gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Chao.